Hola amigos de Enduro Pro, estamos en la finca Montellano y aquí podéis ver la marca que estamos probando esta vez, Segway. Os sonará a patinetes, a vehículos eléctricos, pero no, han hecho un quad, aquí lo podéis ver, un buggy, un side by side y también tenemos un UTV de trabajo. Los vamos a probar todos y os contamos. ¡Suscríbete al canal! 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 y el copiloto van uno al lado del otro pero no tiene el concepto racing que puede tener este vehículo que puede ser equiparable a los ssv que compiten en el dakar el utv es un vehículo pensado para divertirse para hacer rutas y también para trabajar con él tiene enganche de remolque tiene una caja trasera como un pick up basculante con una tapa que se abre es muy cómodo y además una de las peculiaridades que tiene y también es que trae una pantalla una pantalla tft muy grande completa con conectividad a nuestro teléfono podemos escuchar la música de nuestro teléfono podemos ver mapas podemos también controlar todos los parámetros de la propia aplicación de los vehículos para bloquear desbloquear ver kilómetros todo tipo de parámetros se puede ver en el eutv y también en el sx 10 que no os lo ha comentado antes bueno y ahora nos toca el fuckelmann el buggy de trabajo de trabajo pero que también es muy divertido por eso nos han contado nuestros compañeros así que vamos a ver qué tal se nos da pero tiene muy buena pinta ¡no! ¡héhéhé! ¡héhéhé! y una de las cosas que sorprende del UTV sobre todo es su motor porque lleva el mismo motor que este de 105 caballos en un vehículo que es bastante más pequeño y bastante más estrecho así que llevarlo es una tarea bueno llevarlo deprisa intentar ir rápido con él es complicadillo lo hemos pasado súper bien el coche tiene unas inercias la suspensión como es cómoda pues tiende a ponerse a dos ruedas hay que andarse con mucho cuidadito porque puedes volcarlo pero es súper divertido y la potencia que tiene el empuje es tremendo la tracción a las cuatro ruedas funciona súper bien los bloqueos todo nos ha encantado de los dos coches que son realmente similares también llevan winch por si te quedas atascado o por si tienes que retirar un árbol de medio del camino en este hay dos modelos de winch y en el UTV también y finalmente lo último que he probado ha sido el quad el quad también lo hay en dos el quad que se llama el snarler lo tienen en dos configuraciones podemos decir un modelo más largo de chasis más largo y un modelo de chasis más corto la anchura es la misma el motor es el mismo es un motor monocilíndrico de unos 600 centímetros cúbicos y unos 45 caballos y también fabricado por Segway en su fábrica el quad es un ATV también muy divertido puedes utilizarlo como herramienta de trabajo porque lleva unas parrillas planas que permiten cargar mucho además como vemos en este modelo tiene además unos baúles que ofrece Segway de almacenamiento que te permiten cargar ahí mucha carga pero también lo puedes utilizar de excursión y de excursión está homologado para dos plazas hay una versión con respaldo es muy divertido y funciona también muy bien de suspensión tiene una respuesta de motor suavecita no es tan agresivo como los otros dos modelos podemos decir pero es también divertido y funciona muy bien y nos ha gustado hemos pasado un día fantástico la verdad aquí en la finca probando todos los circuitos ha estado todo perfecto así que nada chicos esta es la gama de Segway si queréis saber todo en enduropro.com tendréis el reportaje completo y en su web también